Música Que lindo que son los bailes de las campiñas a cielo abierto Bajar algunas estrellas para engarzarlas sobre tu pelo y en el oído Cuanto te siento, guainita de la colonia, perfume de antes de ojitos nuevos La pastillita de menta va provocando labios de fuego, tela con flores sobre tu cuerpo Nunca pedí demasiado para alcanzar lo que el cuero puede Me refusila una guaina sobre mi sed, pero no llueve Música Los músicos que recrean canciones viejas cantan dos veces Porque en la noche se alarga de carros, sulquis, volante y fletes ¿De dónde sale? Hay tanta gente El sol ya va descubriendo, caído, caballo al lado Empujan un coche viejo, pasan burlones, los eran cagos Vamos despacio, pero llegamos Por la bebida sin hielo, gritó un paisano y lo llevan preso Pero el puntero del pueblo ya fue a pedir Dijo caudamente que lo dejen suelto Voto seguro, voto seguro Cosas de pueblo Que lindo que son los bailes de las campiñas a cielo abierto Dijo caudamente que lo ancestrales colores Sonera de la tierra Dijo caudamente queond producing Mal Aqua En Cond cannons Fue cuando una vez vino hasta el poblado un joven buen mozo Y los corazones de las guaynas eran como torbellinos saliendo en los ojos Se sabía seguro, además lo nuevo te lleva a ventaja Como si quisieran cambiarte por otro y entre la desgracia aflojó mi guayna Nada pude hacer, si de frente al sol caminé, hoy buscó las sombras Si de pie a cabeza te amé, tengo el alma rota, no me llores más por favor Ni cartas ni esquelas, tal vez te convenga mejor Llorarle a tu abuela, que siempre decía al pasar Él no te conviene, tu belleza puede exigir un hombre mejor Y mi hogar de naipes se quemó el dolor Dentro de mi pecho, que en el terrenito en vez de ladrillos Le pondré un maizán para algún provecho Tanto que lloré, en Teltacuaral vino a acompañarme Vestido de chalas, un mecurecito para consolarme Lleno de chalas, lleno de chalas, lleno de ternura, me miró y se fue Que el joven disculpe esa vez, por la atropellada Que le dio el caballo al pasar, fue curva cerrada Que la arena que aquí comió, rebotó en mis ojos El muy pronto limpio se irá, yo los ojos rojos Pues mi amor profundo te di, liviano tu aporte Cual pisada de agua te asó, sobre el camalote Que de nuevo vas a empezar, de eso estoy seguro Y tal vez te acuerdes de mi, cuando llegue alguno Te veré de nuevo, lo sé, el pueblo es chiquito Pero te repito otra vez, conmigo ya no Para que me entiendas mejor, mi amor o mano Y tal vez te acuerdes de mi, cuando llegue alguno Fue cuando una vez, vino hasta el poblado, un joven buen mozo Y los corazones de las guaynas, eran como torbellinos saliendo en los ojos Se sabía seguro, además